Buenas tardes señorita, ¿cómo se llama esta calle? Como yo no soy de aquí, tampoco conozco a nadie Por la esquina o por la calle, ¿qué es lo que pregunta usted? Explíquese de otro modo, que yo le contestaré Es bonita la muchacha, parece un cielo estrellado Es por eso que en Caracas hay matrimonios maniaos Me perdona caballero, pero mi mamá me llama Me perdona que lo deje sujetando la ventana No se vaya señorita, que me siento enamorado Yo soy un buen caballero y un poco cuatriboleado Jajaja, qué bueno es esto, qué cosas tiene el llanero Pretender que yo una dama va a llamar a un cochinero Agalto señorita, diré que me ha molestado Y yo he tenido muchachas lindas, dulcitas como el verano Ellas habrán convenido con lo que usted le ha propuesto Como a mí no me conviene, por eso es que no lo acepto Si me acepta señorita, yo le doy mi corazón Mi grado de general y mi ato en el troncón Aceptado caballero, prepara ese matrimonio Y después que nos casemos, aunque nos lleve el demonio Jajaja, qué bueno es esto, me acepto por mi dinero Antes de haberle propuesto, me llamaba cochinero No seas hombre caballero Que no es la primera vez Sabe usted que en esta vida, todo lo hace el interés Gracias por ver el video